Esta es una lavadora secadora de la marca Mave, es una torre. El propósito de este video es mostrarles que encontramos en la revisión de esta lavadora. El cliente lo que nos había dicho era que estaba produciendo un poco de ruido, además que estaba botando agua. Así que uno pudiera realmente concluir rápidamente sin necesidad de desarmar que lo que le sucede a esta lavadora o lo que se le debe hacer es el cambio de la transmisión. Pero veamos por qué debe uno desarmar antes de dar un presupuesto. Como les mencioné inicialmente, este video se trata solamente de hacer la revisión y llegar a una conclusión de qué se le debe hacer a esta lavadora. No vamos por el momento a hacer ninguna clase de reparación hasta que el cliente autorice el arreglo o reparación de ella. Bien, le hemos puesto un poco de agua, la pusimos en un nivel mínimo. Vamos a ensayar el lavado y también vamos a observar si realmente, como nos dijo el cliente, la lavadora tira agua. En este modelo nos tocaría remover este frente de la lavadora. Vamos a probar ahora el ciclo de centrifugada. Esta lavadora no es el de flotador, sino el de actuador. Ahí ya encajó para el centrifugado y ahorita voy a iniciar. Ahora, vamos a probar ahora el ciclo de centrifugada. Vamos a ver el ciclo de hidratar. Vamos a ver el ciclo de cáncer. Vamos a ver el ciclo de hidratar. Vamos a ver el ciclo de ciclo de teatro. Que nos dapat日 de diferentes camas de hidratar. Aquí vamos a ver el ciclo de hidratar. Vamos a ver el ciclo de calentamiento. �la copaña. Estamos en la noche más inscrito hasta que está lo que estamos listo. Vamos a ver el ciclo de agua. Chide que puedes hacer dos ciclos de hp. Aquí ya podemos escuchar el sonido de los baleros o rodamientos indicando de que ya ha pasado agua hacia ellos y ya le ha quitado totalmente la grasa. Este es el momento en el cual uno pudiera caer en el error de pensar que como ya suena la transmisión, únicamente el defecto de esta lavadora es la transmisión. Por eso es que antes de dar un diagnóstico o antes de dar un presupuesto al cliente tenemos que revisar muy bien. Tendemos tomarnos todo el tiempo. Sigamos mirando el video. Amortiguación. Amortiguación. Vamos a revisar y también revisar por qué es la puga de agua. Amortiguación. Vamos a revisar y revisamos la canasta. Está totalmente suelta. mire aquí como se ve mejor mire como está disuelta vamos a retirar el agitador una copa una copa once está suelto está suelto también mire con la mano yo creo que lo soltó el mismo lo mismo que está la canasta suelta y ayudó a soltar el agitador si revisar la tuerca mire está súper fácil la tuerca se ve suelta también mire todo lo que tiene enredado no, y la tuerca no está suelta buenas buenas, que tal bien señor que han observado la canasta mire como está disuelta es eso mire pues esto es una de las cosas tiene demasiado fuego y la tuerca está súper apretada entonces aquí ya hay que cambiar algo vamos a terminar de desarmar a ver mire la tuerca está bien apretada parece que sonaba como si fuera una licuadora y a veces fibra muchísimo no sé si eso era normal sí, el movimiento de la canasta puede hacer eso pero también tenemos que revisar por qué está botando agua como podemos apreciar en esta imagen la tuerca no puede bajar más para ajustar la canasta porque hasta ahí llega la rosca de alguna manera el poste flecha se ha movido de su puesto mire aquí tiene un roto grande entonces al estar suelta la canasta rompió la tina vamos a mirar qué más le vemos mire por ejemplo esta liga está partida o sea se salió de su puesto este amortiguador está por fuera mire la otra liga de allá la otra liga de allá también está lo mismo por fuera miremos por qué botan agua esta es una manguera de reboso no veo bien si esto es agua o es grasa ¿se le va a echarle otra vez agua? no digo que está botando agua es por el eje de la por el poste flecha de la transmisión mire todo lo que había por dentro medias la liga de allá también está suelta y la liga de acá no, acá no tiene ah sí, mire, acá está suelta todos por fuera entonces mire, se partió esta piecita ellas van acá y se partió o sea se partió la pieza o sea ahí tocaría también cambiar el aro ¿se acuerdan pies? no partidas, ahí se ve venga le muestro dónde está mire, en el lado de acá se ve partido ahí se ve partido o sea ahí ya toca cambiar el aro también la tina tiene un roto y no solamente ahí aquí abajo también entonces no, se está parando el si el poste flecha de la transmisión yo lo veo corrido porque mire dónde está la la tuerca ahí está la tuerca pero de ahí para abajo no hay más rosca entonces quiere decir que ese poste flecha se movió del puesto por eso al moverse del puesto se desacomoda el el retenedor y eso es lo que permite la la salida de agua vamos a echarle agua para ver por debajo por dónde es que se está fugando de verdad que es por por la transmisión pongámoslo acá en pongámoslo ahí a cargar agua mínimo ahí está el mínimo vamos a ponerle la cámara aquí por debajo y aquí se ve si se ve salir el agua ahí entonces el agua es está saliendo por el centro de la transmisión claro como se movió el poste flecha se movió el retenedor y es la cantidad de agua que sale entonces en este caso tocaría cambiar tina tocaría cambiar tina tocaría cambiar transmisión y toca cambiar el aro para poder ponerle las las ligas las cuatro ligas que están sueltas qué bueno que no nos apresuramos a decirle al cliente que el único daño que tenía la transmisión porque si no nos hubiéramos llevado una sorpresa grande al desarmarle y encontrar la tina y todos los daños que se presentaron y